Uno de los ofrecimientos más importantes del alcalde Daniel Marcelo al iniciar su gestión municipal fue la transformación radical de los espacios públicos para la recreación y el deporte. El primer gran paso en este objetivo fue la construcción del complejo recreacional modelo en el sector Santa Verónica. El aspecto de este lugar antes del gran cambio lo dice todo. El abandono de muchos años solo permitía ver unas losas deportivas semidestruidas, áreas polvorientas, sin árboles ni áreas verdes y la inseguridad para cualquier concurrente. Luego del intenso trabajo de demolición y con expectativa creciente de los vecinos, se empezaron a sentar las bases de lo que sería el nuevo complejo recreacional modelo. Estamos todas muy contentas de esta obra que ha sido tan esperada por tantos años que hemos insistido en que se mejore, porque esto era una cosa que no podíamos dejar a los niños a la hora de salida porque había hombres que se venían a orinar basura por acá por el complejo. Yo agradezco bastante al ingeniero y al mismo tiempo también le deseo éxitos y que sigan las obras. Un diseño multifuncional con nuevas losas deportivas, tribunas, servicios higiénicos, zonas de descanso, áreas verdes, juegos mecánicos, es decir, una infraestructura moderna sin nada que envidiar a cualquier urbanización de Trujillo. En una noche histórica y multitudinaria, el alcalde distrital Daniel Marcelo inauguró el flamante recinto junto a sus invitados especiales como el gran capitán de América Héctor Chumpitaz, la ex seleccionada nacional de volei Diana Uriol y el alcalde provincial César Acuña. Así se logró la primera obra emblemática de la presente gestión edil, una inversión cercana al medio millón de soles que actualmente redunda en beneficio de miles de niños, jóvenes y adultos. Como su nombre lo indica, se convirtió en modelo para seguir construyendo estos nuevos centros de esparcimiento en otros sectores del distrito para una recreación digna de los esperancinos. ¡Gracias!